Yo quiero entrar a mi dormitorio a descansar después de trabajar y me gustaría llegar al dormitorio y decir ¡Qué bien! ¡Qué bien estoy aquí en mi casa! Es que es mi reino. Voy a quedar justo primero, ¿eh, Yolanda? Fuera, este cuadro también. Retiramos todo, todo, todo. Venga, pues empezamos con los tócanos. Vale, perfecto. ¿Qué hago con el cable? El cable, el cable, lo mejor suele ser en estos casos ir pintando. Lo pinto por encima. Lo que estás haciendo tú ahora es recortar. Generalmente se recorta y luego se va con el rodillo. Es que en todas las casas hay un cable como este. Yo ese espejo compré, pero lo puse así sin marco ni nada, ahí tal cual. Está un poco desnudo. Un marco es lo que le vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es ir cortando. Muy bien. Y vamos a ir cortando con la sierra con una caja de ingletes. Este va a ser el corte. Perfecto. Vamos a empezar suavemente y luego ya con ganas y con garbo. Ahí, pero sujeta con fuerza, con las dos manos. A ver, a ver, a ver. Ya está, ya, ya, ya. Ya está. Una vez que hemos hecho uno, le vamos a coger el truqui y ya seríamos capaz de hacer un montón. Vamos a decorar la pared principal con letras. Vamos a pintar las letras. Estas letras pueden estar en cualquier tienda de manualidades. Las pintamos con un fondo marrón. Bueno, yo empiezo con la dorada, ¿eh? No utilices mucha pintura que ya ves que es bastante líquida. Aquí ya hemos dado la imprimación. El siguiente paso. Vamos a dar la pintura que imita el cobre. Ahora vamos a dar una segunda mano de cobre. Aquí tengo un spray que es una patina. Voy aplicando y se van a ir creando unos ronchones, unas isletas, que va imitando ese cobre antiguo. Al marco le vamos a hacer el mismo acabado. Quiero más autenticidad. Le voy a dar un poquito de betún de judea, que se meta ahí un poquito el líquido en toda esta talla bonita. Diferente. Incapíe un poquito en los ángulos. Luego repaso, quito el excedente. Y luego, si hace falta, volvemos a aplicar un poco más. Este lo tengo un poquito diluido, ¿eh? Con disolvente. El último toque. Ah, perfecto. Polvos de talco. Ese punto mate se mete en los recovecos y es un acabado ya final. Lo mismo. Quitamos el excedente y esto ya lo tenemos. Damos la vuelta a nuestro supermarco. Aplicamos adhesivo de montaje y luego, como refuerzo, vamos a colocar unos junquillos. Para quedarnos tranquilas. Vamos a ver, ¿se lo tienes, Mariana? Eso es. Ahí lo tenemos. Vete repartiendo así los junquillos. Grapitas. Vamos ahora con la pared principal, la que tenemos justo encima de la cama. La vamos a vestir. Vamos a colocar dos baldas como esta. La medida. 1,50. Aquí tengo hecha una marquita. Perfecto. Venga, acércate ahí. Ahí. Y ahora, con un tirafondo, quieta, ¿eh? Con un tirafondo hago una marquita. Ahí. Que vaya todo el polvito ahí. Venga, vamos allá. A ver, abocando. Cáscate un tío. Venga, muy bien. Vale, entapan los agujeritos. Vale. Y oye, una banda consistente. Y ahora vamos con la siguiente. Vale. Cuando llegué me dijiste, quiero darle un punch a mi habitación. Quiero el descanso del guerrero. ¿Lo has conseguido? Sí, sí, sí. Prueba conseguida. En pequeños pasos hemos obtenido una estancia elegante con mucha personalidad. El gris perla de las paredes crea un ambiente envolvente y delicado. Hemos creado un marco al desnudo espejo de la pared. Unas molduras a medida y el efecto cobre oxidado han sido suficientes para obtener una pieza elegante. Siguiendo con la misma técnica, hemos transformado la cómoda que estaba delante de la cama. La hemos reubicado bajo el ventanal. Hemos pintado los cajones del mismo color que el marco y la estructura en gris metalizado para que quede integrada en la estancia. Nos hemos decantado por diferentes tipografías y elegantes colores metalizados. Hemos vestido la cama con esta romántica colcha de estampado floral de toques dorados. Marian ha querido hacer un pequeño homenaje a su difunta madre. Teniendo presentes y cerca de ella sus creaciones. De esta manera creamos espacios con alma. Termino con un consejo. Cuidad vuestras casas que son vuestro refugio. Bueno, de momento lo que vamos a hacer es quitar la cama. ¡Vamos, tía! Vamos a soltar. ¡Venga, fuerte! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Eso! ¡Para arriba, para abajo! Retiramos los cajones y empezamos lijando la estructura. Algunas zonas las vamos a lijar a topo, otras las vamos a dejar tal cual y algunas zonas incluso las vamos a pintar. Hemos llegado a este resultado. Ahora, toda esta parte interior lo que vamos a hacer es pintarla. En las puertas de los armarios lo mismo. Cogemos cinta de carrocero y la ajustamos a las esquinitas. Repasa mucho, ¿vale? Vale. Luego hay que darle otra mano, ¿eh? No te preocupes, esto no es un acabado final. Parte del cabecero lo hemos pintado. Es todo este contorno con dos manos. Queda estupendo, ¿eh? Y el interior lo vamos a colchar. Cogemos un papel de estrada. ¡Ay, mira! Para que nos ayude un poco. Tú también sujetas, ¿eh? Con las manos voy marcando. Marcamos el papel, todas las formas. Ahí. Con un rotulador marcamos mejor y hacemos una plantilla. Estoy marcando unos puntos, los he colocado a 20 centímetros, que es que luego voy a hacer un tapizado con Capitonet. Ahí tengo, ahí voy a colocar los botones. Bien, aquí tengo un tablero de contrachapado de Okume. Esta plantilla me va a servir, la he colocado aquí a escuadra y luego vamos a cortar. Una pieza de goma espuma. Colocamos nuestra pieza y dejamos un poquito de margen. Con la ayuda de un taquito, lo que estoy haciendo es crear un pequeño marco. Hay diferentes densidades. Yo he elegido una densidad media, un término medio y punto. Cola de contacto para unir el disolvente. Ya está ya evaporado y vamos allá. Ahora tenemos que pegar unos saltitos. Volvemos a colocar ahí en su sitio. ¡Ay! Que se pegue. Vale, lo tenemos. Venga, retira el papel. Eso es. Con una broca de corona, entramos en marcha y vamos a hacer un agujero pasante. Estoy cortando una tela acolchada. Vamos a colocarla del revés. Ahí. Que quede por todos los lados un margen. Eso es. Muy bien. Dos grapas en los cuatro lados. Vale. Ahora por aquí. Eso es. Ahora por aquí. Y ahora, en el centro de esta curva y en el centro de esta otra, una grapa en el centro. Y algunos cortes para adecuarnos bien. Este tipo de doblecitos, bien tensos. Otro aquí. Vale. Seguimos con los pliegues. La tela acolchada ya está puesta. La tela que luego al final veremos es esta. Hemos cogido un pedacito, hemos ido donde un tapicero y también nos ha forrado unos botones. La aguja bien recta y pasamos al otro lado. Ahí. Y ahora hacemos el camino al revés. Sacamos la aguja de aquí. Ahora os la voy a enseñar. Venga, yo mantengo aquí. Y hacemos ahora un zigzag. Y acá. Hacemos un nudo y ya nos escapa la tela. Unimos lo que es el cabecero a nuestro super capitone. Para unirlos utilizar unos tirafondos de la medida adecuada. Empujamos para arriba. Listo. Lo que no podemos es tener una habitación preciosa, pero estar con frío. Vamos a colocar unos burletes. Tenemos tres tiras. Primero lo que vamos a hacer es ir separándolas. Vale. Retiramos el plástico protector. Presionamos. Y listo. Estamos retirando la cinta de carrocero. Y ahora sí, ya empezamos a ver el resultado. Cambiar unos tiradores no tiene ninguna complicación. Ahora sí que sí, totalmente están con las ventanas preparadas. Y la habitación ni te cuento. Por el buen estado de los muebles de Fresno, hemos decidido mantenerlos y darles un nuevo aspecto, cambiando así totalmente el ambiente del dormitorio. Una lijadora y un buen esmalte blanco han sido suficientes para la transformación de los muebles. Pero el protagonismo principal ha sido, sin duda, el cabecero. Con un tablero de okume, un foam cortado a la medida, una tela de lino y unos botones forrados, hemos obtenido una pieza única y original. Hemos colocado un burlete de caucho en las ventanas, para que el calor, ya sabéis, no se escape. Para completar la estancia, ropa de cama y tiradores de estampado floral. Judith podrá sentirse más cómoda en su dormitorio personalizado. Una estancia clásica y fina, como ella misma. Bueno, ya nada. Esta es la habitación que quiero cambiar, porque antes estaba bastante mal y antes no, ahora también. Y he quitado todo lo que había de viejo, porque para viejo ya valgo yo. Tú estás estupendo, no digas eso, José Mari. ¿Qué has dejado? Solo el espejo. Solamente he dejado el espejo. No sé si te sirviera de algo. Y este es el color elegido. Vamos a mostrarlo. Fijaos, la pintura de la pared ya está seca. Es más, hemos protegido la pared y es que vamos a seguir pintando, en esta ocasión, muebles. Pero ahora ya no con rodillo, sino con un spray. Súper fácil. El efecto que vamos a conseguir se llama efecto tiza. O como dicen los ingleses, chalpeit. Lo que os decía antes, nada de matar moscas. Vamos, suave, suave. Le estaremos a aplicar dos manos. No conviene aplicar un montón esta primera vez, no. Aplicamos suavemente, dejamos secar y luego ya aplicamos una segunda mano. Ya ves que es el filtro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero, le damos la vuelta a la pieza de papel. Esta la retiramos si quieres, luego la utilizamos. Y con un pegamento en spray, vamos aplicando a toda la pieza. Uy, se me ha olvidado, se me ha olvidado. Venga, vamos a trabajar con seguridad. Venga. Ahí lo tenemos. Ahora, giro, José Manny, que la sostengas. Vale. Como si fueras un camionero. Ahora, aplico adhesivo aquí. Venga. Vale. Y ahora, vamos los dos. Colocamos la pieza, eso es, a ras, en la parte de adelante. ¿Ya me entenderán la gente lo que estoy diciendo? Sí, ¿no? A ver, a ras, con mucho cuidadito. Sí, sí. José Manny, ¿ahí lo tienes? Sí. Sí, yo lo tengo perfecto aquí. Vale. A ver, espera, ¿eh? Vamos a ir poquito a poco. Eso es así. Lo tengo bien. Y lo tengo aquí. Vale. Vamos así, suave, suave. Eh, quiero que no quede aquí una onda, ¿eh? Que no quede una onda. Ahí está. Sí, ahora está. Vale. Ya veis que inclino una cuchilla bien afilada, una cuchilla nuevita. Y ahí voy. Que como un curso. momento ahora para gastar, para decapar, para lijar, ¿eh? Conseguimos de esta manera este efecto tan interesante. Esa era una pieza que, ¿eh? Sí. Me vea una chulada, me vea una chulada que está quedando. Eso sabe. Esto ahora para vestir esta ventana. Y lo vamos a hacer con una cortina. Aquí tenemos la cortina, aquí tenemos el pie. Lo único que necesitamos son dos tirapondos y dos tapos. Nada más. ¿Vale? Esto lo hemos elegido entre Josemaría y yo. Bueno, sobre todo elegido yo, porque Josemaría decía que... Ahí está centrado, ¿no? Bien. Y marcamos. Ahí tengo. ¿Vale? Esa tela, ¿eh? Eso es muy importante a la hora de elegir las telas, ¿eh? La caída. A la hora de elegir las telas para las cortinas, claro está. Ahora hacemos así. Ya está. Lo tengo perfecto. Y ahora abre y cierra. Eso es. Eso es. Y veremos esa onda perfecta. Que ves que la cortina está de 10. ¡Córrela, córrela! Sí, vamos a cerrarla. A ver, enciéndeme la luz, pero ahora, ¿eh? Ahora. Dale. Bien. En sillas blancas iguales, pero con un toque diferenciador. O sea, luego no te sientes nada. Y te ha quedado además, pero, o sea, la cómoda o con papel pintado, los cuadros, de cobarde me ha hecho por una hora de arte, ¿eh? No pensaba yo que iba a quedar esto así. Hemos vestido las paredes con una selección de imágenes cuidadas con esmero y colocadas en armonía para llenar de vida a la estancia. Una de las más llamativas es esta, en blanco y negro, una lámina de la famosa pareja de actores cómicos del cine, conocidos como El Gordo y El Flaco. Para iluminar la estancia hemos apostado por un juego de tres lámparas colgantes en el techo y para la noche hemos elegido unas lámparas de mesa de estilo romántico. Se trata de pantallas con pliegues, con un diseño tipo acordeón muy original que dulcifica la atmósfera y la hace más agradable. La frescura la hemos transportado a la cama con una colcha y cojines de colores suaves y con estampados botánicos que evocan tranquilidad y relax. Si te ha gustado el vídeo dale al like, si quieres ver más suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita.